Como te lo digo, el otro físico te lo digo Te lo digo, ocho mil veces Antrofishing, 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 antrofishing Mil veces te lo dije Muy buenas youtubers por el mundo Les habla pescota Leonel One Y en esta ocasión vamos a hacer una segunda parte del pinturillo Pero lo haremos de un modo especial ya que lo haremos entre amigos Así que vamos a ver que tal se nos llega a dar No tiene que llegar más a entretenerlo Vamos ya a empezar con este grande juego del pinturillo A ver que tal se nos da El pinturillo se le puede dar a mano que te cae Hay que dibujar a la gente Casa, aeropuerto, casa, avión La casa no puede ser El rincón Colina Colina Siempre dices colina Árbol Árbol Calle Calle Eh... Solar Ciudad Yo creo que es ciudad Solar Mi Solar Mi solar No, como que mi 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 que Mi guardo el Es más Está Mi cuarto está Sucio Sucio Recogido Que no, que son que mi orden Ordenado Que no Orden 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 Chupa Satellite 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 No, son muy locos Tenedor Cubierto 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 Cuchara 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 Y dibujarle Un tonel No es fácil Dibujarle un tonel y tal Y... Le ponemos cartuchos Pero en serio Eso es lo que tu sabes dibujar tío Tu has visto este ratón Madre mía Echale culpa al ratón Dibuja Una flecha Que excusas son esas al puto ratón No es fácil Espérate tu tiempo para que los demás no lo adivinen y ya está Tío, yo no sé como una persona puedo adivinar eso tío Puede saber que son listos No está diciendo página Puede saber que te clara Y que tiene ese libro, está hecho polvo eh Es el libro que tiene años ya, de antaño Periodico Periodico, iba a poner Periodico Sol Sol Sal No Sal Eh... Val Val Yo, avión, ves, pues las A es empieza Te hago Abuelo 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 Abuela Es Victor Abuelo Abuela 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 esta hecha de polvo tío Esta nariz chico pelos O no JajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajaLajajajajajajajajajaja El caballo Que te dice Caballo caballo no es lo mejor, el muchacho es mucho mas tiene que ser un rinoceramante caballo eh cataluña catamarán caballería caballería si te digo es una T pues yo la puse catapeta catapeta catalejo catalejo son muchas mas y que es tío catalina no que es tío cantante si la N venga muchachos ay Dios mio yo no se catapulta catapulta es cantante es catapulta catapulta pero catapultas o catapultas no cabe no cabe que mierda es tío caaa catalejo ahí te va pero mira tu ese dibujo de mierda tío hay no hay dibujo son letras en cantidad tío mira eso son cuatro letras eso es humo es humo fijo luna luna lazo mesa mesa que es tío espejo yo creo que es espejo si es espejo 4 letras sal que son 4 letras ui que es tío y que es tío saxo si si saxo no saxo no eh que es tío yo quiero saber que que es esta pasando ese tío saco sacao 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 ay Lucia sacao es que lo ha escrito mal tío as astronomía 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 ah no astrofísica astrofísico tío no sabe escribir rápido tío falta mi eficiencia astrofísico no astrofisi astrofisiología astrofísico por fin casi no lo escribe como te lo hago astrofísico 8000 veces 18000 veces antrofísico 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 1000 veces te lo dije calcular a ver como vas a dibujar calcular eso que mierda eh te puedes escribir mientras lo digo eso que te van a poner matemática que no escribe casi el 8000 te, pones un numero ahí Tío, vas una calculadora o algo ni por esa calculadora humana tío eso que es eso no te complico y uno ya lo... no se ni como no, no se tío ahora le habrá leido una mente al pelo porque bien No, es una calculadora más que científica Bueno, youtuberos por el mundo Dejamos la segunda parte del pinturillo por finalizada hasta aquí Y espero que se hagan divertido como nos hemos divertido nosotros jugando al pinturillo Y ya nos veremos en una siguiente parte del pinturillo Así que nada, youtuberos por el mundo ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡Hasta la próxima!